Hola, hola, buenos días, soy la profesora Natalia Acevedo y este es el video número 7 de retroalimentación de matemáticas. Espero que estén muy bien en sus casas, que se estén cuidando de esta pandemia y que estén cuidando su salud mental, siempre. ¿Qué veremos acá? Ya, veremos los ejercicios que desarrollamos un poco en la interacción número 7. En la cual ustedes pudieron plantear sus dudas, no hubieron muchas, no sé por qué, o sea, yo creo que es porque algunos se confundieron de fecha y se conectaron más tarde como a la mitad. Pero para eso es este video, para poder aclarar lo que estuvimos viendo ese día, así que no se preocupen si llegaron tarde y no entendieron mucho. Espero que para la próxima, más estudiantes me resuelvan la planilla de Wolframs, porque no puedo sacar información de ahí si es que no la responden. Ya, esta vez bajó mucho las respuestas, en comparación con las otras veces. No sé por qué, espero que me lo digan y me ayuden, por favor, porque solo es para ayudarlos a ustedes. Entonces, partamos, vimos lo que es productos notables y en específico el cuadrado de binomios. ¿En qué consiste? Esto es una forma de poder ver de forma más sencilla esto de productos de expresiones algebraicas como esto, que sería a por b al cuadrado, que es lo mismo que a por b por a más b por a más b. ¿Ya? La idea de esto es poder desarrollar este tipo de ejercicio solo con verlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque deberían aprenderse esta fórmula. ¿Ya? Para poder desarrollar esta expresión que ustedes encuentran. Van a haber más expresiones de este tipo, entonces se van a dar cuenta que siempre va a ser de la misma forma su resolución, como lo explicamos en el video número 7. ¿Qué pasa cuando el signo es negativo? No mucho, solo cambia este signo de acá, entre la y b, y este signo que está acá antes del 2. Ya, esto les dejé en el video número 7, como un desafío para que ustedes hicieran, recortar un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros, y calcular el área de las partes que salen acá delimitadas por estas líneas segmentadas. Entonces, espero que la mayoría lo haya hecho. ¿Cómo relacionar esto con los productos natables? En específico, con el cuadrado de binomio. Eso es lo que quería que ustedes hicieran. Entonces, lo vimos en la interacción, lo voy a explicar igual ahora para los que llegaran tarde, porque esto fue lo primero que vimos. Para determinar el área, ¿cómo se hace? Ya lo vimos en videos anteriores, ¿cierto? Es la base por la altura. Entonces, cuando decimos base por altura, en esta figura, en este cuadrado, vemos que la base está separada con 8 centímetros y 2 centímetros. Entonces, la base sería 8 más 2 centímetros. Y la altura también sería 8 más 2 centímetros. Ya, por eso lo dejamos así expresado. Una multiplicación. Si sumamos el 8 más 2 me da 10, y el 8 más 2 igual me da 10. Si nos damos cuenta, son productos de términos semejantes. Ya, esto lo vimos en el video 7, recuerden, recuerden, recuerden. Al multiplicar el 10 por 10 centímetros, me da 100 centímetros cuadrados. Pero, como dijimos que eran términos semejantes, puedo dejar expresado de esta forma también. A más B por A más B, que sería 8 más 2 por 8 más 2, ¿cierto? Entonces, esta expresión es lo mismo que dejar un 8 más 2 al cuadrado, como lo hice acá. Y esto es el cuadrado de binomio, y se puede desarrollar con la fórmula que vimos antes. ¿Ya? El A en este caso sería 8, y el 2 sería el B. Entonces, me quedaría A cuadrado más 2 por A, que es 8, por B, que es 2. Más 2 al cuadrado, que es el B al cuadrado. Entonces, ¿se parece o no se parece? Sí. ¿Se puede haber desarrollado con binomio al cuadrado? Sí. ¿Por qué pedí que calcularan el área de las secciones? Porque, si se dan cuenta, al multiplicar, o sea, al determinar el área multiplicando la base y la altura, es lo mismo que determinar el área sumando las áreas internas. ¿Ya? ¿Y esto qué? ¿De qué me sirve? Bueno, sirve para relacionarlo igual con el cuadrado de binomio. Cuando tenemos la base, que es, en este caso, como este ejemplo, y más x, sería base por altura, y más x por y más x, es decir, y más x al cuadrado. ¿Y qué dijimos? Que es igual a la suma de todas las áreas internas. En este caso, la primera área sería y por x, porque es la base y la altura. El área 2 sería x por x, base por altura, acá sería y por y, y en este sería x por y. Entonces, si sumamos todo esto, nos va a dar lo mismo. x cuadrado, que está acá, que es el área 2, 2x por y, que es sumar el área 1 y el 3, y después sería sumar el y cuadrado. Entonces, es lo mismo que un desarrollo de un binomio al cuadrado. En este caso, quería que lo hicieran con las medidas que yo les di, que es el 8 y el 2 centímetros. Y debería haberles dado algo así. Espero que se haya entendido. Y ahora, desarrollar los ejercicios que planteamos. Te desarrolla los siguientes productos. Ya, vamos a desarrollar algunos ejercicios que se dejaron. Por ejemplo, este, que es desarrollar este producto, que es 5x más 2. Todo se eleva al cuadrado. Primero, tener a la mano siempre la fórmula del cuadrado de binomio nos va a ayudar mucho, si es que no lo sabemos de memoria todavía. Ya, pero es algo que sí o sí tenemos que aprender. Este es el primer producto notable que se ve, quizá en el próximo video veamos otro. Y hay formas después de determinar cuáles son los exponentes de cada parte de la fórmula. Así que, hasta ahora esta es la expresión más pequeña que estamos viendo. Tenerla a la mano, ¿cierto? A más b cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir cuál es a más b, ¿cierto? Para asociarlo mejor a esta fórmula. Decimos que a sería 5x y b sería 2. Que es el segundo componente de acá. ¿Qué hice en la fórmula? A cuadrado. Entonces, elevo todo lo primero que me encontré aquí, que es a, 5x al cuadrado. Después, 2a por b. A por b. Y me queda ahí 2 por 5x por 2. Después, ¿cuál me toca? Este, ¿cierto? El b cuadrado. B cuadrado sería 2 al cuadrado. ¿Lo dejo así? ¿O puedo seguir avanzando? Puedo seguir, ¿cierto? Dejarle una expresión más pequeña y más bonita. Primero, el 5x, todo eso elevado a 2, me daría 25x cuadrado. Porque todo lo que está dentro del paréntesis, tengo que elevarlo al cuadrado. Entonces, me da 5 por 5, 25. Y el x cuadrado me queda x cuadrado. Más 2 por 5, por 2. 2 por 5, 10, por 2 me da 20. El x se mantiene acá. Más 2 al cuadrado, que es lo mismo que un 4. ¿Qué más? ¿Puedo seguir o lo dejo ahí nomás? Lo dejo ahí nomás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no son términos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Las letras con los exponentes no son las mismas en todos los componentes de este trinomio, ¿cierto? Acá tengo un x cuadrado, acá tengo un x y acá no tengo x. Entonces, ¿cómo sumar peras con manzana y plata? No se puede, ¿cierto? No es como sumar puras manzanas o puras peras. Entonces, lo dejo ahí nomás. No puedo seguir avanzando. Y ahora el número 2. Tenemos 3a menos 5b a la quinta. Todo esto elevado a 2. Pero, tenemos un signo negativo, ¿cierto? Acá. En el 3a menos 5. Entonces, ¿cómo me cambia esto? Solo acá. Asociamos que esto es lo mismo que esto. Y estos signos solo van a cambiar el signo que está antes del 2ab, no el otro. ¿Cómo partimos? Primero, definir a y b, ¿cierto? ¿Cuál es a? 3a. ¿Y cuál es b? 5b a la quinta. Entonces, ¿qué hice la fórmula? A cuadrado, que sería 3a, todo al cuadrado, menos 2 por, acá está el 2 por, a por b. Más b al cuadrado. Recordemos que todo b va al cuadrado, es decir, el 5 y el b elevado a 5. ¿Puedo seguir? Puedo seguir, ¿cierto? Acotarlo un poquito. 3a, todo eso se eleva al cuadrado, entonces me quedaría 3 elevado a 2, 9, y a elevado a 2. Menos 2, acá multiplico solo los números, ¿cierto? Números con números, letras con letras. Entonces tengo 2 por 3 por 5. Eso me da 30, tengo un a y un b, lo dejo ahí. Más 5 elevado a 2, 25, más, acá tengo potencia de una potencia, entonces b elevado a 5 se multiplica por el 2 que está arriba. 2 por 5 me da 10, entonces me queda un b elevado a 10. ¿Qué otros ejercicios teníamos? En la planilla, las personas que pudieron resolver la planilla de Google Forms, me di cuenta de que tenían menos errores en estos tipos de ejercicios que los anteriores. Yo pensé que iba a ser al revés. Así que, sigamos. ¿Cómo se desarrolla esto? Yo les dejé paso a paso en el video número 7, como se desarrolla. ¿Qué decían los pasos? Tengo que buscar dos números y al multiplicarlos me dé esto, que es x cuadrado, y esto, que es 1. x por x me da x cuadrado, 1 por 1 me da 1. Después multiplico cruzado, ¿cierto? Acá en el cuadrado de binomio si multiplico cruzado o en línea me va a dar lo mismo, pero después cuando vean otros tipos de productos notables va a tener que ser cruzado, así que prefiero que se acostumbran desde ya. Al multiplicarlo, x por 1 me da x, arriba y abajo, y al sumar x más x me da 2x, ¿cierto? Si tengo 2x, me quedaría así la expresión, ¿cierto? Tomo lo que encontré acá, lo que encontré acá, y lo pongo acá en el binomio al cuadrado. ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿cierto? Nos saltamos un paso, que era el último, que era verificar el signo, ¿cierto? Este 2x es distinto a este menos 2x. Entonces esto está malo, no se desarrolla de esta forma. Partamos de nuevo. Dos números o letras, que al multiplicarlo me de x al cuadrado, y acá dos números que al multiplicarlo me de 1. 1 por 1 es 1, y menos 1 por menos 1 también es 1. ¿Por qué? Porque menos por menos me da más. Multiplico cruzado, x menos 1 me da menos x, y x por menos 1 es menos x. Sumo estos dos, me da menos 2x. Corroborar, sí, menos 2x, menos 2x, bien. Entonces la expresión me funciona, sí. ¿Me puede quedar de esta forma la expresión? Sí. x menos 1 y todo eso al cuadrado. Ejercicio número 6. 9s al cuadrado más 12st, más 4t al cuadrado. De nuevo, primer paso, ¿cuál era? Buscar dos números que al multiplicarlo me den 9s al cuadrado. 3s por 3s. Y dos números o expresiones al multiplicarla me da 4t al cuadrado, me da 2t, ¿cierto? 2t por 2t, 4t al cuadrado. Al multiplicarlo cruzado, recuerden, 2 por 3, 6, número con número. S, ¿se repite? No, solo el s, y el t, ¿hay otro t? No, entonces tengo un t. 6st, 6st, esto lo sumo, me da 12st. ¿Es lo mismo que está acá? Es lo mismo. Entonces, la expresión me queda 3s más 2t. Todo eso elevado al cuadrado. 8. a cuadrado más 10ab más 25b cuadrado. De nuevo, primer paso, lo mismo. a por a es a cuadrado, 5b por 5b, me da 25b cuadrado. Al multiplicarlo me da 5ab y 5ab. Y al sumar estos dos números, dos expresiones, me da 10ab. ¿Es lo mismo que está acá? Es lo mismo. Entonces, me queda así la expresión. a más 5b, todo eso al cuadrado. Espero que les haya servido este video. Desarrollé ejercicios que estuvieron planteados y algunos que me preguntaron por interno o el día de la interacción. Si les queda cualquier duda de estos ejercicios, recuerden que me pueden preguntar a mí. Whatsapp, correo, por todas las vías. Y les dejé algunas preguntas en la interacción. Al final, espero que las hayan anotado porque quizá en una de esas puedan aparecer en la evaluación. Recuerden que la evaluación es este viernes. Evaluación número 7. Así que les recomiendo que vean los videos antes de resolver la evaluación. Siempre. Espero que estén muy bien. Y recuerden preguntar sus dudas si es que tienen. Nos vemos en un próximo video. El video número 8 que va a ser el último. Último video y última evaluación. Recuerdenlo. Que estén muy bien. Cuídense. Recuerden. Recuerden.